Tienes que soñar Tienes que vivir No hay que temer A mi corazón Te lo he dado a ti Todo mi amor Y este corazón Que sufre por ti ¡Fuerza! ¡Toma! Tienes que soñar Tienes que vivir No hay que temer A mi corazón Te lo he dado a ti Todo mi amor Y este corazón Que sufre por ti Quieres las estrellas Quieres mi amor Todo te lo he dado Mi amor Nacerá contigo El sol brillará Viviremos juntos Con felicidad Amame Quiéreme No lastimes A mi pobre corazón Sueñame Siénteme Yo te amo Con sinceridad ¡Varra! 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 Con sinceridad Quieres las estrellas, quieres mi amor, todo te lo he dado Mi amor, nacerá un día, el sol brillará, viviremos juntos con felicidad Amame, quiéreme, no lastimes a mi pobre corazón Sueñame, siénteme, yo te amo con sinceridad Toma Amame